¡Buenas noches cosmáticos! ¡Like un evening, mis parceros! ¡Re mamalona! ¡En la buena, parceros! ¡Qué pedo! ¡No raza! ¡Yo soy un antisistema! ¡Yo rompo las reglas! Bueno machitos, hoy tenemos un video super, super, super interesante y es aquellos videos que nos hablan de la superioridad de México en muchos instantes. Órale este carnal si me comprende. Este video machitos habla sobre un hallazgo arqueológico que demuestra que México tiene como algo superior con respecto a los demás. ¡Oh my god! Esto va a ser épico, papus! ¿Qué será? Pues lo vamos a descubrir a través de este video, pero estamos seguros de que México, hasta en esas cosas, las cosas del pasado llama la atención y es notorio. ¡Solo entendí que tu papá te abandonó! Dice que es un mundo, un mundo aparte. ¡Tiverso! ¡Alán, qué pendejada hiciste! ¿Quién sabe qué será? Entonces vamos a ver de qué se trata este video machitos. Bueno mis carnalitos, te invito a que te suscribas, parceros. Ya estamos en la etapa final del mundial y aquí en el canal vamos a estar haciendo los envíos para que te conectes, parceros. También recuerda que si te suscribas a este canal, estás ayudando a una persona que lo necesita, parceros. Así que, suscríbete y no te pierdas ningún en vivo, parceros. En el video que presentaremos a continuación damos cuenta del inmenso trabajo que habrá de desarrollarse junto con el tramo 7, que es el tramo que pasa en los límites de la reserva de la biosfera de Calakmul que pasa por una zona de enorme riqueza natural y cultural y que pasa en las cercanías de esta zona impresionante que es Calakmul patrimonio cultural y natural de la humanidad. Adelante. Tantes. Así, en sus más de 700.000 hectáreas se conocen cerca de 300 sitios arqueológicos que hablan de un mecanismo de subsistencia sustentado en el desarrollo de la milpa maya y el aprovisionamiento hídrico mediante aguadas artificiales para conducir y almacenar el agua de lluvia. La antigua oxtetún Chicnaab, nombre prehispánico de Calakmul, estuvo rodeada de numerosos asentamientos de diverso tamaño y extensión, articulados en una amplia red urbana que incluía albarradas para la delimitación de predios, terrazas, apiarios, aguadas, canales y caminos que permitieron la subsistencia de una numerosa población, como se aprecia en las imágenes LIDAR que recientemente se han obtenido a partir de un esfuerzo conjunto del INAH e instituciones académicas mexicanas, canadienses y norteamericanas de reconocido prestigio. Para el cuidado y conservación del sitio arqueológico, el Programa de Mejoramiento de Zonas Arqueológicas, Promesa, prevé la realización de trabajos de conservación en las estructuras abiertas a la visita, así como la restauración de sus elementos decorativos, como el friso de la subestructura 2C. Espectacular obra de más de 19 metros y casi 2.400 años de antigüedad, en que se representan diversas deidades como Shaak, dios de la lluvia, los mascarones del dios del maíz en la parte inferior del recinto o las pinturas de la subestructura de la acrópolis Chiknaab, únicas por su belleza y riqueza pictórica. Además, se rediseñarán los senderos del recorrido y se mejorará la infraestructura de servicios al público. También, se construirá un centro de atención a visitantes en un área ya impactada, cercana a la comunidad de Conguas. Por otra parte, en los trabajos de prospección arqueológica en el derecho de vía del tramo 7, hemos recorrido aproximadamente la tercera parte del trazo, detectando hasta el momento más de 1.730 construcciones prehispánicas, que van desde sencilla arquitectura doméstica hasta construcciones monumentales para actividades civiles y ceremoniales, algunas con arquitectura en pie. Destaca el hallazgo de edificios con decoración en fachada erigidos entre los siglos 8 y 9 de nuestra era, cuando el poder de Calakmul comenzaba a decaer. Desde Lina, y con el apoyo entusiasta de Fonatur y la Sedena, desarrollamos estrategias para investigar y proteger estos ejemplos de antiguos asentamientos mayas. No menos importante, resultan los datos obtenidos mediante el análisis de imágenes LIDAR que aunados con la verificación en campo, muestran una gran cantidad y variedad de complejos domésticos, ubicados en las partes medias y altas de las elevaciones topográficas. Hemos documentado complejos sistemas habitacionales con camellones y muros residenciales, que demuestran una notable densidad poblacional y una compleja organización urbana, información de vital interés para entender la vida cotidiana y las estrategias de subsistencia de la sociedad maya. La fase de excavación en este tramo apenas comienza, pero resulta prometedora, pues anuncia el gran potencial que ofrecen estas investigaciones que nos ayudarán a comprender las maneras de ser, de actuar y de pensar de los antiguos. Pero daremos preferencia a los más humildes y a los olvidados. Voy a gobernar con rectitud y justicia. No les fallaré. ¿Usted vio hace cuánto vez? No, voy a decepcionarles. Véanlo ahí, véanlo, véanlo. Bueno machitos, a mí algo que me llama la atención es que el Tren Maya ha tenido como muchas críticas por el tema de que arriesga eh... La historia, ¿no? Historia. Arriesga... La fauna. ¿Cómo? La fauna. La fauna y todo eso, pero miren que curiosamente gracias al Tren Maya se han descubierto esas cosas, porque es que estamos hablando de esas vainas de son en medio de la nada. Eso no es que es ahí en el pueblo, ¿no? Eso es en plena selva, en pleno bosque. Que nadie lo había descubierto. En otras circunstancias de pronto no se hubieran dado cuenta que existían esas cosas. Entonces, creo que mientras el gobierno esté cumpliendo con las normas ecológicas y de arqueología, creo que está muy bien, ¿sí o no? Está muy bien lo que se pueda descubrir. Entonces, pues, a mí me parece tremendo todo eso que vieron, esas estructuras, porque eso al final caos de su historia. Sí, claro. Tremendo, parce. Mira, esas civilizaciones tan organizadas, lástima que se hayan destruido, ¿no? Lástima, lástima que se hayan destruido. O sea, ¿cómo sería una civilización de esas al día de hoy? Porque se supone que los mayas eran de los más avanzados en esa época. Entonces, ¿cómo sería donde no hubieran llegado los españoles y hubieran seguido con sus cosas? ¿Cómo sería? Uy, ¿cómo hubiera sido, parce? Eso es verdad. ¿Qué tal que hubieran descubierto una tecnología? Algo diferente, otro tipo de tecnología, otro tipo de ciencia. Hubiera sido brutal. Bueno, mi raza, súper interesante este video, súper divertido, impresionante todo lo que se pueda descubrir, lo que ha descubierto la construcción del Tren Maya. Es impresionante, es impresionante. Así que, bueno, mi raza, no sé qué más nos tenga el Tren Maya, ya próximamente se va a terminar. Esperamos que cuando vayamos a México poderlo visitar y poder montar ese tren. Yo tengo unas ganas de montarme en ese tren, ¿sí o qué? Nos vamos para Cancún. ¡Claro! ¡Claro! Así que, bueno, mi raza, un abrazo para todos. Gracias por ver nuestros videos, por visitarnos, por darle like. Y no siendo más, por el día de hoy, como siempre decimos, ¡Gracias! ¡Totalé!